Han surgido muchas consultas y confusiones sobre el proyecto de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido que se está discutiendo actualmente en el Parlamento. Para sacarnos las dudas y saber más sobre este tema, hemos convocado a la doctora Agustina da Silveira. Hola a todos, es un gusto estar en este programa de Hablemos de Salud. Cuando vamos a abordar un tema como el de la eutanasia o el suicidio asistido, lo primero a tener en cuenta es qué es eutanasia y qué no es. Porque muchas veces se mete adentro de la bolsa de eutanasia a un montón de prácticas que no lo son y que además ya están permitidas en Uruguay. Entonces, para saber qué opinión tenemos respecto a la eutanasia y si como uruguayos queremos legalizarla o no, es muy importante saber de qué estamos hablando. Así que, lo primero que vamos a ver son tres cosas que no son eutanasia y que a veces se cree que sí lo son. La primera es la sedación paliativa, conocida a veces por el nombre de el cóctel. La sedación paliativa no es eutanasia, no acorta la vida del paciente, no termina con la vida del paciente, ya es legal en Uruguay y además de ser legal es buena práctica médica. ¿Qué quiere decir que sea buena práctica médica? Que es lo que los médicos debemos ofrecerle a nuestros pacientes cuando los mismos están padeciendo lo que se llama sufrimiento refractario, que es un sufrimiento que no pudo ser aliviado con todo el resto de las opciones terapéuticas. Entonces, cuando un paciente tiene este sufrimiento refractario, los médicos debemos ofrecerle la posibilidad de la sedación paliativa, que no es eutanasia, está totalmente amparado por el código de ética médica y no acorta ni termina con la vida del paciente. Lo segundo, que tampoco es eutanasia, es la posibilidad que tenemos todos los uruguayos y todos los pacientes de rechazar un tratamiento. Nosotros podemos decir que no queremos seguir adelante con un tratamiento y eso ya es parte de los derechos de los usuarios en Uruguay y no es eutanasia. Lo último, que tampoco es eutanasia, que muchas veces se confunde, es lo que se llama la adecuación terapéutica. ¿Qué es la adecuación terapéutica? Es lo que tenemos que hacer los médicos para evitar que se dé lo que se llama la obstinación terapéutica, es decir, tenemos que saber cuándo parar. Cuando estamos haciéndole más daño que bien a un paciente, los médicos, según nuestro código de ética médica, tenemos el deber de adecuar nuestro esfuerzo terapéutico para no ocasionarle daños al paciente, pese a que nuestras intenciones quizás sean las de ayudar. Entonces, eso que es simplemente adecuar el esfuerzo terapéutico a la situación del paciente, es algo que no es eutanasia y que ya está permitido y además es buena práctica médica en Uruguay. Los pacientes que quieran asegurarse que nadie va a practicar en ellos la obstinación terapéutica, tienen además la posibilidad de dejar voluntades anticipadas que digan que no quieren que se prolongue su vida en detrimento de su calidad cuando tienen una enfermedad terminal e incurable. Entonces, sedación paliativa, rechazo de tratamiento y adecuación del esfuerzo terapéutico que puede ser pedido especialmente mediante voluntades anticipadas, son tres prácticas que no son eutanasia, que ya son legales en Uruguay y que además forman parte de los derechos que tenemos como usuarios. ¿Qué es entonces lo que se busca legalizar? La eutanasia entendida como una inyección letal que los médicos podríamos administrar a nuestros pacientes a pedido de los mismos siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones. El suicidio asistido por su parte es muy parecido, solo que es el propio paciente quien termina con su propia vida con los medios que le proporciona el médico. Es un tema complejo, muchos conceptos se confunden en esta discusión, así que es bueno aclararlos para saber qué pensamos frente a un debate tan importante y complejo.